Y con otro tono, seguramente han escuchado que con el sexo quemamos muchas calorías, pero a menos de que sea una sesión de una hora con muchos ejercicios distintos y mucho trabajo físico, lo más probable es que no quemes tantas como estabas pensando. Según un estudio de la Universidad de Montreal, en promedio las mujeres por 30 minutos de sexo queman 69 calorías, o sea, poquitito, mientras que los hombres queman 101, esto es por la diferencia de peso corporal. Por otro lado, si corres durante media hora con un ritmo medio, si eres mujer vas a estar quemando alrededor de 200 calorías, o sea, un poco más del triple, y si eres hombre, 270. Entonces, no se me desanimen, si es por el afán de hacer ejercicio, pues hay que practicar otras cosas, pero obviamente tener sexo tiene muchos beneficios, que son analgésicos, también puede fortalecer el sistema inmunológico, disminuir la presión arterial, disminuir obviamente el estrés, nos ayuda a descansar, disminuye el riesgo de ataque cardíaco, en fin, muchas otras cosas muy benéficas, aparte de que nos guste evidentemente, pero no se debe tomar como un ejercicio, hay que hacer ejercicio aparte.